Hoy hemos salido a la calle porque nos han dicho que los bomberos están en Abraxas, pero tranquilos, no es que haya fuego aquí en esta discoteca, sino que el próximo 4 de diciembre los bomberos presentan su nuevo calendario aquí, en esta discoteca. Y como veis la sala está vacía y es que hoy ellos hacen el ensayo. Bueno, como podéis ver, esto es un ensayo, una pequeña pincelada de lo que veremos el día 4 de diciembre aquí en Abraxas. Y bueno, aunque sea un ensayo, yo tengo un calor. ¿Quién es el que se encarga de hacer toda la coreografía de este desfile? Pues yo particularmente. Ya lo sabía, ya lo sabía. Me han dicho que lo haga este año yo. La verdad que nada, con mucha ilusión y muchas ganas de que salga todo bien y que la gente se divierta mucho. Y bueno, la verdad es que estoy contando mucha colaboración, parte de los compañeros y bueno, por ahora va muy bien. ¿Cómo van los nervios? Hombre, la verdad es que cuando vienes aquí te impresiona, porque ya ves el sitio, lo grande que es y ya te lo imaginas. Te imaginas aquí con mucha gente y... Con mucha mujer, con mucha mujer. Esperemos, esperemos que venga mucha mujer. No sé si te haréis abasto, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Y bueno, la verdad es que tenemos que contrar un poquito los nervios, porque la verdad es que impone. ¿Tú eres la primera vez que desfilas? Sí, primer cop. ¿Sí? Uf, pues no lo parece, ¿eh? Porque la verdad es que te pareces modelo profesional, ¿eh? No, 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 que va. Només por una buena causa y lo que intentamos, hacer lo mejor posible, porque disfruteu y ya hay un buen espectáculo. Y ya está. Y... Y... Uf, que tengo... Encuentro como... Sí, sí, sí. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo lleváis practicando? Pues unos 30-35 días, más o menos. Practicamos tres días por semana y bueno, y muy divertido. ¿Tú te has concienciado de toda la mujer que se te puede tirar al cuerpo? Por eso viene mi mujer a guardarme. Es divertido estar en el YMCA. Es divertido estar en el YMCA. Play, have everything. One young man to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. El desfile pues costará de dos pases. Es un pase con las niñas, las futuras candidatas a Miss Baleares 2010. Y bueno, desfilarán con cada bombero de cada mes. Y luego, al acabar el segundo pase, bueno, las niñas van a desfilar en lencería y cosetería de Calvin Klein. O sea, que van a estar también ajustaditas de ropa. Y una vez acabados los dos pases, pues lo que todas esperan, y todos y algunos también, el Full Monty. Es un calendario benéfico. Y pues bueno, todos los asistentes que quieran venir van a tener que hacer una pequeña donación de tres euros. Todo el dinero que se recaude la noche del 4 de diciembre será en beneficio para esta asociación. Y bueno, y después de ver este ensayo. Lo único que les puedo decir es que al que no le guste su cuerpo, que venga a ver al Cuerpo de Bomberos aquí, el 4 de diciembre, en Abraxas. ¡Hala chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!